Con las emotivas palabras de Samuel Formel a su padre, dio inicio el Festival Internacional de la Timba por Siempre Formel. Estamos muy contentos, hoy es un día muy especial por el cumpleaños de Juan Formel y además por ser la inauguración de la primera edición del Festival de la Timba, porque esto fue un sueño de él por muchos años, con algo que hemos dejado de hacer, que es la unión entre las mismas agrupaciones de la timba, de la música que hacemos. Y es la música bailable cubana, es un género musical del cual tenemos que defenderlo. Amigos, familiares, especialistas e invitados celebraron también el cumpleaños 77 del maestro Juan Formel, creador del Tren de Cuba. Tres días de salsa y música cubana tendrán lugar en la capital como parte de las propuestas musicales de esta primera edición del Festival de la Timba por Siempre Formel. Wendy Oseguera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.